Estamos entusiasmados, vemos al frente de izquierda en ascenso. Creo que los centros de poder, grandes grupos económicos y financieros, han apostado a polarizar la elección y no levantan los candidatos centrales porque no enamoran, no cautivan al pueblo. ¿Qué querés? Están todos pensando realmente, devaluación, tarifazo, no hay trabajo, cada vez la economía se está achicando y vienen con un ajuste. Y yo siempre digo, el bolsillo popular argentino, con 7.000 pesos de promedio, el salario que es el promedio que marca el INDEC, no admite un ajuste. Una jubilación en 4.290 no admite ajuste, admite ajuste para arriba. Y cuando Macri habla de pobreza cero, ¿está hablando de 8.500 de jubilación mínima, por ejemplo? ¿Está hablando de terminar con el trabajo en negro? De un salario mínimo que cubra la canasta familiar, no es. Están hablando de planes sociales y están todos en lo mismo. No queremos una Argentina asistencial. ¿Cuál es la propuesta que ustedes impulsan justamente frente a estos argumentos del resto de quienes se postulan? Claro, revisar la deuda externa, nacionalizar los recursos estratégicos, mineros, petroleros, las comunicaciones, el comercio exterior, dominar los resortes que pueden hacer que el ahorro argentino, la riqueza que producimos todos trabajando todos los días, vaya a una inversión productiva y no a la timba financiera, estatizar el juego, cambiar el sistema impositivo, grabando progresivamente a los de arriba y no como ahora que la mitad del salario se va en impuestos. Es decir, lo nuestro es un cambio de fondo, con una agenda muy marcada, defender el salario, la jubilación, el puesto de trabajo, el trabajo en blanco, terminar con la precarización laboral y la tercerización, acabar con la burocracia sindical en los sindicatos. Lo nuestro es un cambio en el país y ya estamos viendo que con la fuerza que hoy se propone, que nos gobernaron los últimos 30 años, la Argentina no sale adelante. El Frente de Izquierda, incluso con su candidato a presidente, postula todo el tiempo esto de crecer, incluso en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, es el eje. Y está bueno que lo plantea el propio Nicolás del Caño, siempre hemos hecho lo mismo, Altamira también. En el sentido de que nosotros llamamos al voto a la boleta entera, pero aquellos que todavía no quieran romper con los candidatos centrales, que voten nuestros diputados, nuestros diputados nacionales, diputados provinciales. ¿Por qué? Para que crezca el bloque del Frente de Izquierda, que ya ha jugado un papel muy importante con los tres que tiene, pero hay que ir por varios más, y que van a jugar un gran papel porque el próximo presidente no va a tener mayoría en diputados. Entonces, ahí vamos a bailar discutiendo cada situación, cada ley, y saben que los diputados del Frente de Izquierda van a defender la agenda popular que proponemos, porque así lo mostramos cada día con nuestra acción parlamentaria, política, en las organizaciones populares y con nuestra propia vida. Vos sabés que nosotros cobramos como un obrero calificado, como una maestra de doble turno en una escuela, ese es nuestro salario, el resto lo donamos a la construcción política, a las luchas obreras, vivimos como pensamos y pensamos como vivimos. ¿Cuál es la recomendación que puede darle al elector que el próximo domingo va a ejercer su derecho ciudadano? Que si no está la boleta, reclame para que esté, y que vote al Frente de Izquierda, que es el voto más útil de todos.